Este 13 de agosto te convocamos a vos, familia, a vos que estás estudiando, que tenés un sueño, que estás trayendo el secundario, a que vengas, a que te unas. La UNAJ le ha brindado la posibilidad a miles de jóvenes del conurbano. Para Florencio Varela la UNAJ es muy importante. Me gustaría que la UNAJ estuviera para que más personas que no sean ricas puedan venir y seguir su carrera. Mi hija se ha graduado aquí. Por eso el 13 de agosto hay que estar y hay que creer realmente que la única manera de salir es con educación y una educación para todos. Yo voy a estar ahí e invito a todos que concurran. Porque valoramos la educación pública, porque gracias a la universidad podemos soñar. Convoco también a que todos podamos abrazar a este lugar tan apreciado. Defendamos la universidad pública Arturo Jauretchi. El 13 de agosto todos juntos en defensa de la Universidad Nacional Arturo Jauretchi. No podemos faltar. A las 11 voy a venir el 13 de agosto a defender a la UNAJ sí o sí. Te esperamos. Acércate.